¿Viste a buscar caballo siempre? No, que ya está la barca. No, yo... No, yo pienso la moraca. No, yo no soy. 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 Ah, chacuñao, esta noche sí que está oscurita, no giles. Y estás haciendo un frío. No, no te parías, caballo. Debe ser por la mandilata de aguacero esa que está cayendo. No, no, no soy. Se parece a la noche que cantó Florentino con el diablo. Caracha, si halláramos quien nos contara ese pasaje. Juan, allí está el gatillo de Venancio. Venan, bueno, no. Ah, cuño, Venancio. Échenos el cuento ese del resto. Ese hombre que lo cuenta bueno. Uy, así, cómo no. Pero me da una mascaíta y me prestan el cuatro. Esto pasó hace mucho tiempo. Cuando se hallaban copleros buenos y verdad. Por ahí por esos llanos. El coplero florentino por el ancho terraprén. Camino del desamparo de santa golpe de seis. Puntero en la soledad que enluta llamas de ayer. Macoya de tierra errante renace bajo el corcel. Ojo ciego en lagunazos sin garzas, junco ni grey. Dura cuenca enterronada donde el casco da atrás pie. Los escuálidos espinos desnudan su amarillez. Las chicharras atolondran el cenizo anochecer. Parece que para el mundo la palma sin un vaivén. El coplero solitario vive su grave altivez. De ir caminando el areal como quien pisa a vergel. En el caño de las ánimas se para muerto de seis. En las patas del castaño ve lo claro del rehuello. El cacho de beber tira. En agua lo oye caer. Cuando lo va levantando se le salpican los pies. Pero del cuerno vacío ni gota pudo beber. Vuelve a tirarlo y salpica el agua clara otra vez. Mas solo arena sus ojos en el turbio fondo ven. Soplo de queme el suspiro. Paso llano el palafrén. Mirada y rumbo al coplero pone para su caney. Cuando con trote sombrío y un jinete trasero. Negra se le ve la manta. Negro el caballo también. Bajo el negro pelueguama la cara no se le ve. Pasa cantando una copla sin la mirada volver. Amigo por mí me atreve. Por mí me atreve a guardarme en tanta gente. Que yo la voy a buscar. Mala sombra del espanto cruza por el terraplén. Vaqueros de lejanía la acompañan en tropel. La encobijan y la borran paja del anochecer. Florentino taciturno coge el banco de través. Puntero en la soledad que enluta llamas de ayer. Parece que va soñando con la sabana en la cien. En un verso largo y hondo se le estira el tono fiel. Sabana, sabana, tierra, que hace sudar y querer. Parada con tanto rumbo, con agua y muerta deseo. Una con mi alma en la sola, una con Dios en la fe. Sobre tu pecho desnudo yo me paro a responder. Sepa el cantador sombrío, que yo cumplo con mi ley. Y como cante con todos, tengo que cantar conmigo. Noche de fiero chubasco por la enlutada llanura. Y de encendidas chipolas que el rancho del peón alumbran. Adentro suena el capacho. Afuera bate la lluvia. Vena en corazón de cedro del bordón mana ternura. No lejos asome el río pecho de sabana sucia. Más allá, coros errantes, ventarrón de negra furia. Y mientras teje los joropos, bandoleras amarguras, el rayo a la palma sola le tira señeras puntas. ¡Súbito! Un hombre en la puerta, indio de grave postura. Ojos negros, pelo negro. Frente de cálida ruga. Pelo de guama luciente que con el candil relumbra. Un golpe de viento guapo le pone a volar la blusa. Y se le ve geme y medio de puñal en la cintura. Entra callado y se apuesta para el lado de la música. ¡Oiga, vale, ese es el diablo! La voz por la sala cruza. Mírenlo como llegó, con tanto barreal y lluvia. Planchada y seca la ropa sin coví y sin montura. Dicen que pasó temprano como quien viene de Nutria. Con un oscuro bonguero por el paso de las brujas. Florentino está silbando sones de añeja bravura. Y su día estrecha volar ansias que pisa la zurda. Cuando el indio pico de oro con su canto lo saluda. Nos fuimos agrupando como sin querer. Alrededor de los cantadores. Las maracas sonaban desesperadamente entre los dedos del indio. Que dejó corrernos con pases y en peso al contrapunteo. ¡Oiga! 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 En la tercera si respondió la segunda. Y mi gracia tuvo tanta sabana sin sol y luna. ¿Quién es el que bebe arena en la noche más oscura? En la noche más oscura. No quiero ocultar mi sombra ni me espanto de la tuya. Toma los no es el lanzazo, sino quien yo lo retruca. Tiene que beber arena el que no bebe agua nunca. El que no bebe agua nunca. A ti cualquiera responde embarazando la pregunta. Si sabe de su razón, divino no de ninguna. Y a mí tira el juego amargo de agua y de arena pura. Quien mata al asesinato en la soledad profunda. En la soledad profunda. El pecho del meran al romance que lo arrulla. La conceja que lo abisma. Que la anima que lo cruza. La noche que lo encobija. El sopro que lo desnuda. La palma que lo custodia. El lucero que lo alumbra. Mi culpa tengo señores si me encuentro el que me busca. Si me encuentro el que me busca. El gusto lo descarea. Cuando un cuarto pa' la una. Cuando el santín parpadea. Cuando el espanto sin rumbo. Con su dolor sabanea. Cuando por el fin no calla. ¿Por qué se le va la idea? Cuando canta la pavita. Cuando el gallo me nudea. Cuando el gallo me nudea. La garganta se me atina. Y el juicio se me clarea. Yo soy como el espinito. En la zama, en la florea. Te doy aroma al que pasa. Y el espino al que me menea. Cuñado. Me acuerdo como si fuera lleno. El indecito arrugó el entrecejo. Se echó el sombrero más atrás. Se rebatió una de las maracas en la pata de la oreja. Como provocándose el mismo. Y echó este retruque. Espino al que me menea. Con la pillo el espinito. La gala de que alardea. Cuando la canje la pata. La pata se le negrea. Con plantas y bulla de ala. No te cobras la pelea. Vaya poniéndose alante. Pa' que el oscuro me vea. Pa' que el oscuro me vea. Amigo, no arrime tanto. Que el bicho se le chatea. Atrás y alante lo mismo. Para el que no carga manía. El que va a través pa'lante. Y el que va a alante voltea. El que va a alante voltea. A contemplar lo que estuve borrando. Lo que venía. Sin izquierda la pata. Sin verano la marea. Me gusta cansar al rato. De noche cuando ventea. Porque a tiempo se sabe. Quién mejor contrapuntea. Quién mejor contrapuntea. Hace sus trancos de día. Y trabaja por tareas. Ojalá me siento por la uña. A ver si está la tatea. Y que yo fuera lechosa. Campanario de altea. Para cantar el oscuro. Con esta noche tan fea. Con esta noche tan fea. Una cosa piensa el burro. Y otro aquí arriba lo arrea. Ay, no tire por encima. Escucha quien lo previene. Que le entrego a la porciata. Que tome y se frene. Y no quiere que le falle la voz cuando se condene. La voz cuando se condene. Mientras el cuatro me atine. Y la maraca resuene. No hay escuela que me apure. Y vos sabes que me sorprene. Quién me obliga a beber. Esa para que otro llene. Compleo que canta y toca. Y toca toda vez la tiene. Toca cuando le da gana. Y canta cuando le conviene. Canta cuando le conviene. Si tú decimes por qué. Me velo. Entre mujeres me sobra. Cucelina y terciopelo. Cuando una me dice adiós. A otra le pido consuelo. Desde cuando yo volaba. Para para del rayuelo. Y de con la noche oscura. La cruz de mayo en el cielo. Con este retruque alebretado. Cogimos aliento. Pero ahí mismo nos estremeció otra vez. La voz del diablo. Dejando apenas un compás de por medio. La cruz de mayo en el cielo. A mí no me asusta. Compranito al mundo me develo. Con el sol voy a mirar. Y en la oscuridad molluelo. Familia y el carabán. Canto mejor cuando vuelo. También como la guabina. Y me agarra en el pelo. Cambio soy Caimán de barro. Que en Boquecaño lo velo. Que en Boquecaño lo velo. Me acordé de aquel corrido. Que me lo enseñó mi abuelo. Pelando al que nunca pasa. Que mi voz se quedó lelo. Para Caimán en el pón. Para Guavir en el arruelo. Así que si va corto. No corre caballo el pelo. Que se seca la cara. Que no carga pañuelo. Para que se limpia la pata. El que va a dormir en el suelo. 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 Pega en la tierra. El que va a dormir en el suelo. El que va a dormir en el suelo. El que va a dormir en el suelo. El llano durante año, cuando yo mandé a parar el sueno y el desafío El sueno y el desafío, me gusta escuchar el rayo aunque me deje aturdío Me gusta correr chubacos, el viento lleva tronío Águila sobre la quema, preso del toro bravío Cuando de San José me llaman, siempre les he respondido ¿Cómo me puedes caer, combrero recién vestido? Conbrero recién vestido, mano a mano y fecho, me tocando alzizando en el río Con el juego del romance, que donde mi señorío Relámpagos me alumbraron, desde el horizonte al río Cariciando cibarrones, estando en los recios Con los puntos de mi puñón, que duele y da escalofrío Que duele y da escalofrío, dame campo a pensamiento y dame rienda de río A enseñarle al que nos ame, a rematar un corrío Y marrones hay que verlos, de más de no le porfío Puñal saquelo si quiere, a ver si repongo el mío Duele lo que se perdió cuando no se ha dejado el mío A Mandinga le relampagueaban los ojos de rabia Pero luego una risa de triunfo le blanqueó los dientes Porque en los dos últimos versos la garganta le falló a Florentino Las maracas tronaron otra vez Y la voz del diablo se oyó inmensa, cuñado, como el tamaño de la noche Cuando no se ha defendido Con este pecho a mi cuarta cita de pie se rendió Porque el orgullo y tu amable vale más que a quien perdió Por eso es que me lo llevo Con la nada para mí Que no me deba enseñar a que tiene un bolseto mío Y vuelvo a confiar el fiesto a ver si topa el atajo A ver si topa el atajo Cuando se bajan me gusta porque yo también me bajo La muros de la barrosa, el alcor no cae abajo Ahora verán señores al diablo pasarte abajo Al diablo pasarte abajo No miente a quien no conoce ni fina Que desparmajo mire que por esta tierra No es primera vez que viajo Y aquí saben los señores Que cuando la punta encajo Al mismo limón chiquito me lo chupo gajo a gajo Me lo chupo gajo a gajo Usted que se hace el cópete y yo que se lo rebajo Que a tus tres compañeros Deje lo que yo lo atajo Deje lo que está detorte Abre si lo barajo Deje lo que socha el bongo Pa' que le coja agua abajo Hasta que Dios amanezca Y lo lleva quien lo trajo Alante el caballo fino Atraje el burro marrajo Sin habito dorodoro Cantando con arredrajo Si me cambia el consonante Yo se lo puedo cambiar Yo se lo puedo cambiar Y para empezar a arredrajo y surupiar Arredrajo y surupiar Al cantar Solo esta vereda A los pies se le han de secar Y se le hará más profunda La mala rueda y la paz Porque mientras ya no hiciendo Me den de luz un caudal Mientras la voz se me escuche Por sobre la serpestada Yo soy quien marcó mi rumbo El timón del cantar Y al fin yo pido ayuda Apliquece esta verdad Que nos manda Maribel A donde manda Capitán Donde manda Capitán Donde se ve la caída Yo al timón donde la mar De pisa será tu voz Recuerda de cuarta paz Venderá tu última huella Máufraga en el arenal Tu voz será tu camino Mientras tu sueño será Que romperá tu recuerdo Lo leo en la eternidad Para que no me le ponga Mientras me necesita Máufraga Capitán De las niñas Ya lo viene a buscar ¿Quién lo viene a buscar? Mucho gusto en conocerlo Tengo señor Satanás Tengo señor Satanás Zamuros de la Barrosa Calcandelas por local Que al diablo lo cogió el día Queriendo me atropellar Sácame de aquí con Dios Virgen de la Soledad Virgen del Carmen Metista Sagrada Virgen del Real Tierra Virgen del Socorro Dulce Virgen de la Paz Virgen de la Coromoto Virgen de Chiquiquirá Que adosa Virgen del Valle Santa Virgen del Pilar Fiel Madre de los Dolores Dame el fulgor que tú das San Miguel Dame tu escudo Tu rejón y tu puñal Miño de Atoche Bendito Santísima Trinidad Y en compases de silencio Negro bongo Que echa a andar Salud señores Del alma de diablo En el paco real Gracias por ver el video.